La poeta Claribel Alegría, galardonada con el premio Iberoamericano de Poesía Reina Sofía, fue despedida este sábado 27 de enero por familiares y amigos en una ceremonia realizada en la iglesia La Sierrita Santo Domingo en Managua. El cuerpo de Claribel Alegría fue cremado y combinado con las cenizas de su esposo, el escritor y diplomático estadounidense Darwin Flakehold. Y para hablar del legado de una de las voces literarias más importantes de América Latina, hoy nos acompaña en el estudio la escritora Yoconda Belli. Muchas gracias Yoconda por estar con nosotros. Hola Carlos. Para comenzar hablando de la obra y la vida de Claribel Alegría, me gustaría que viéramos un extracto del discurso que ella pronunció en el Palacio Real de Madrid cuando recibió el premio Iberoamericano de Poesía Reina Sofía. Nací y crecí en una sociedad agresivamente machista. En mi generación, en Centroamérica, una muchacha de clase acomodada tenía la opción de casarse y ser ama de llave de su marido o quedarse casta y virgen amasando rosquillas para sus sobrinos. La mujer campesina o proletaria nunca tuvo otra opción que la de convertirse en esclava de su marido y sus hijos. Tuve que pasar tres años aprendiendo a tejer, cocinar platos exquisitos y tocar para Elisa en el piano antes de rebelarme y amenazar con hacerme monja o casarme con el primero que pidiera mi mano y divorciarme enseguida. Ese fue el golpe maestro. Una mujer divorciada era un horror en ese tiempo. Inmediatamente me mandaron a los Estados Unidos a estudiar. Yoconda, esa es parte de la opinión que expresó Clarivera Alegría cuando recibió este galardón considerado el Nobel de la poesía en español. ¿Qué representó para la escritora centroamericana esta decisión de Clarivera Alegría de dejar ese legado machista en Centroamérica y lanzarse a la poesía? Bueno, ganamos una escritora y se perdió un ama de casa. Pero realmente esa es una disyuntiva que mucho se le presenta a las escritoras. Por eso me encantó que Claribel lo sacara en ese discurso, que fue un discurso, por cierto, muy feminista, muy reivindicativo de la capacidad creativa de las mujeres y por qué hay que dejarla ser. Porque realmente ese programa del que ella habla, de que te tienes que casar, aprender estas cosas y aprender a cocinar, ya es mejor la situación. Pero no es totalmente mejor. Siempre uno tiene que hacer una lucha para que la reconozcan, para que se valore lo que uno hace. Entonces a mí me dio muchísimo gusto que Claribel pudiera coronar su bellísima carrera literaria y personal con ese premio. Ese premio significó muchísimo para ella porque fue un reconocimiento realmente a toda su obra, un reconocimiento que la llevó hasta España a pesar de que le habían dicho que no podía ya salir, volar, porque tenía un aneurisma en el corazón. Pero ella dijo, yo voy y me arriesgo, pero que yo quiero recibir ese premio. Y de hecho fue la primera mujer que recibió el Reina Sofía. Sí, la primera mujer en Centroamérica que recibió el Reina Sofía. Entonces estuvo con sus bisnietos, con sus nietos. Le encantó la reina. Me contó que la reina le dijo, si usted viviera en esta ciudad seríamos amigas. En ese discurso Claribel Alegría mencionó a poetas también como Sor Juan Inés de la Cruz, como Alfonsina Storni, Gabriela Mistral, Delmira Agustini, grandes escritoras también latinoamericanas. Vos acababas de mencionar la reivindicación feminista de este discurso de Claribel Alegría, pero ¿qué papel jugaba ese feminismo en su trabajo literario? Bueno, en su trabajo literario ella hace muchísima referencia a, por ejemplo, tiene un libro que se llama Mitos y Delitos, donde habla de muchos mitos, ¿no? Donde cambia los mitos. Y se ríe, por ejemplo, habla de Penélope, y Penélope se ríe de Ulises y habla de Circe. O sea, reivindica una cantidad de arquetipos de mujeres que han sido presentadas ante la historia y ante los lectores como sumisas, o si no sumisas, como tremendamente malas. Entonces ella le va dando otro, otra visión, va a hacer una lectura diferente de la lectura tradicional masculina de las figuras femeninas que se han destacado. Miraba a Sor Juana. Sor Juana es un ejemplo. Ella decía, yo la peor de todas. Y ella sufrió mucho porque también se metió al convento, como quería ser claribel, para que la dejaran escribir, porque no se quería casar. Tenía una gran sed de saber. Y cuando empieza ella a debatir, ¿no? De repente le prohíben escribir. Eso le hicieron a Sor Juana. Le prohibieron escribir. Y si se me permite un paréntesis, hay en Netflix una serie muy buena de la vida de Sor Juana, Inés. No la he visto toda, pero sí vi que estaba. Vale la pena verla. Otro de los puntos que tiene que ver con el compromiso político de Claribel Alegría. Ella en una entrevista con esta noche dijo que en realidad no consideraba que su poesía fuera comprometida. Pero a ella se le vincula con esta generación de escritores centroamericanos que en los años 60, 50, tuvieron un compromiso intelectual bastante fuerte con los cambios políticos en Centroamérica por el tema de la dictadura, las injusticias, etc. ¿Qué papel jugaba en la Claribel Alegría intelectual ese compromiso? ¿Cómo sería su compromiso? Que ella vivía en Mallorca, en la isla de Mallorca. Tenía una casa bellísima en un lugar que se llama Deyá y se vino para acá. Cuando el auge revolucionario en Centroamérica, ella empezó a sumarse a esa causa y al final acabó viviendo en Nicaragua, en una casita ahí en Colonia Los Robles. Y ella fue a hacer vigilia en Bismuna cuando estaba la guerra de la Contra. Además, hay que decir que la prosa de Claribel, que es una parte que no se toca muy a menudo dentro de su vida de poeta, ella escribió un libro que se llama Cenizas de Salco, que es un relato de una matanza muy famosa que hubo en El Salvador en tiempos de uno de los tiranos Maximiliano Hernández, creo que se llamaba. Después escribió, ella y Bud entrevistaron al comando que ajustició a Anastasio Somoza. Hicieron otro libro. Hicieron un libro sobre unos peruanos guerrilleros que se pudieron escapar de la cárcel. Entonces, ella tenía esa enorme vena militante a su manera, humanista, pero también muy clara de la liberación de América Latina y era una figura muy importante. Me duele lo que sufren mis pueblos. ¿Crees que al final, después de esa entrega, de ese compromiso político, se vio desilusionada porque al final los cambios fueron más lentos de lo que se esperaba? Sí, se vio desilusionada, sobre todo con Nicaragua. Ella me decía, no puedo creer. Y no venían, sus amigos no querían verlo. Por ejemplo, Eduardo Galeano, que estuvo aquí muchísimo tiempo, dijo, yo no vuelvo más a Nicaragua porque no quiero ver lo que pasó. Juan Gelman nunca quiso volver. Entonces, esas cosas a ella le dolían, a todos nos duelen, pero lo platicaba mucho eso. Y hizo varias declaraciones importantes sobre la situación de lo que estaba pasando en Nicaragua. Y es curioso que Rosario Murillo, ya muerta Claribel, fue la primera vez que habló de su premio, hasta flores le mandaron, llamó por teléfono pidiendo permiso para mandar esas flores. Y claro, se le aceptan las flores, pero realmente... Fue un gobierno, de hecho, te me adelantaste un poco la pregunta que te iba a hacer, que estaba dentro de mi cuestionario. Cuando se conoció el premio Reina Sofía para Claribel Alegría, que fue una celebración... Tremenda, sí. ...no solo en Nicaragua, sino en Centroamérica, en El Salvador, que era también la otra patria de Claribel Alegría, hubo un silencio oficial, vergonzoso, de cara a un reconocimiento tan importante como este, y porque era también la primera mujer que lo recibía en Centroamérica. Rosario Murillo, como decís vos, se pronunció el día que falleció, que se conoció que falleció, Claribel Alegría, hubo una gran muestra de cariño de parte de toda la gente que la admiraba como escritora, pero también como amiga. Y lo que yo quería poner es la diferencia entre Chile y Nicaragua. El poeta Parra también falleció y en Chile se decretó un duelo nacional y se organizaron una serie, no solo de funerales, sino de eventos para recordar el legado de Parra. Claro, y aquí no pasa nada. Pues porque también tenemos el caso de Sergio Ramírez, que gana el premio Cervantes, que también es otro premio importantísimo, y no pasa nada, no dicen absolutamente nada. Y para mí, un gobernante es un gobernante de todo el pueblo, no solo de la gente que está de su lado. Entonces, ¿cómo no van a reconocer el trabajo y la excelencia y el lugar a donde han llegado estos escritores? Entonces, nos pareció a todos muy, no sé, muy mezquino, muy pequeño. Y después, que cuando ya está muerta Claribel, que a Claribel le hubiera gustado que el Estado nicaragüense reconociera, por sobre todo, porque ella se siente tan nicaragüense, se sentía, ¿no? Y ella realmente cambió su patria por, aunque le quiere a El Salvador, pero ella se enamoró de Nicaragua y era más su patria que la otra, ¿no? Que no me digan los salvadoreños, pero... El embajador participó, creo, en el funeral. Y el embajador estuvo, o si estuvo otra muchacha de la policía. Y el Ministerio de Cultura de El Salvador también está organizando un homenaje oficial. Un homenaje, sí, claro. Hablemos de amor. Ajá. El gran, o de los grandes temas que tienen que ver con la obra de Claribel y Alegría, de hecho, en el homenaje que se publica en Confidencial se tituló La poeta del compromiso y la pasión. Sí. ¿Qué rol jugaba esta historia de amor de Claribel y Alegría con el embajador Fleicol en la poesía de Claribel? Ah, tremendo. O sea, yo creo que uno de los golpes más duros que sufrió Claribel fue la muerte de Bud. Porque, mira, ella tenía una relación con Bud lindísima. Por ejemplo, ella me decía, yo a las seis de la tarde mis hijos desaparecen y yo con Bud me siento a tomarme un traguito y a platicar los dos y esa intimidad, ese momento de comunicación dice, es esencial para nuestro matrimonio. Siempre andaban juntos, él le tradujo muchos de sus poesías, o sea, era su traductor, su crítico y era un hombre bello, dulce y realmente vos veías esa química que había entre los dos y cuando él se muere, Claribel me decía, yo no quiero vivir más, yo no quiero vivir sin Bud, pero ya ves, vivió mucho tiempo y además le decíamos, no Claribel, pero vas a ver que vas a encontrarle sal a la vida y efectivamente él encontró, pero escribió muchísimo de la falta que Bud le hacía y una de las, o sea, parte de sus poemas más bellos tienen que ver con la muerte, con el amor, la soledad, el amor sin fin, por ejemplo, que es su último largo poema, es un reencuentro con Bud, como que se muere, se va a ese lugar misterioso que es la muerte, ahí lo va a ver a Bud, pero después de repente se regresa, dice, todavía no es mi momento, entonces realmente hay esa presencia del amor, porque lo analizó, lo analizó constantemente en su poesía, yo quería leer un poema que no es totalmente de amor, es de amor, pero un amor a sus hijos, que es algo que nos deja Claribel a todos, creo yo, que dice, les dejo una escalera tambaleante, inconclusa, tiene peldaños rotos, otros están podridos y más de alguno entero, repárenla, elévenla, suban por ella, suban, hasta tocar la luz, Claribel Alegría, vos lo definiste, su poesía como celestial, en un artículo bellísimo que publicaste en el diario El País de España como homenaje a esta gran poeta, que se despide con Castañuela, de hecho dijiste, ¿por qué definirla como celestial? porque yo estaba parafraseando a Rubén Darío, que decía de Francisco de Asís, que tenía corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, yo digo que Claribel tiene lengua celestial, porque su arte de hacer poesía, es, mira, hay dos maneras de hacer poesía, una es con metáforas, figuras, etcétera, que no necesariamente dicen mucho, es el placer estético de ver las palabras ordenadas en cierta manera, y otra es una poesía que es profunda, que dice mucho, y que tiene también la misma belleza, pero no juega tanto, el juego con el lenguaje es más sutil, esa es la poesía de Claribel, Claribel tenía un estilo muy personal, que por ejemplo eran poemas como columnitas, columnitas que tenían una gravedad propia, como la ley de la gravedad, cómo caían, cómo terminaban sus poemas, la profundidad, y esa es, digamos, para mí la poesía más difícil, es la poesía que tiene que con la menor cantidad de palabras vos puedes generar un sentimiento en la otra persona, una emoción, una vibración ética y estética, ¿no? Entonces, esa poesía de Claribel tiene esa tremenda cualidad que para mí la hace, es la poesía más mejor construida formalmente que se ha escrito en Centroamérica. Dirías que esa es la parte innovadora de la poesía de Claribel Alegría. El resto cardenal en una entrevista dijo que Elsa también se define como un poeta innovador porque ha creado lo que él llamó como poesía científica. Sí. Es increíble esto porque vos también estás diciendo que también Claribel Alegría ha hecho este tipo de innovación de parte del lenguaje en la poesía. En otra forma porque Claribel la forma para él es muy importante. Entonces ella se sujeta porque Ernesto es exteriorista también. Entonces una poesía científica pero donde él las reglas de la poesía para él no son tan importantes como el mensaje que está dando. Entonces Ernesto puede ir y decirte darte pues un montón de datos y cosas y de repente una frase un verso como que ya es poesía pura ¿no? Entonces te te remata una idea ¿no? Y entonces Claribel tenía como esos remates y esa capacidad de ir enhebrando que es muy particular de ella. Nuestro gran poeta vivo Ernesto Cardenal también ganador del premio Ibero-Berimicano de Poesía Reina Sofía ¿por dónde deberíamos comenzar a leer las personas que todavía no se han familiarizado con la poesía Claridad y Alegría? ¿por dónde comenzar? Bueno mira su primer libro se llama Anillo de Silencio a mí me gusta muchísimo uno que se llama Saudade que fue el primero que escribió cuando Bob se murió pero también tiene es que tiene una amplia obra ¿no? Sus cuentos hay un libro que se llama Pueblo de Dios y de Mandinga a los que le guste más los cuentos tiene otro que se llama Luisa en el país de la realidad Cenizas de Salco es uno a los que le guste más la literatura comprometida y aprender un poco más de lo que pasaba en El Salvador o sea es una obra que tiene para todo el mundo algo ¿no? y fíjate qué cosa más interesante me quiero pasar a vivir a Colonial a los Robles porque ahí como que hay algo en el aire ¿verdad? ahí vive Ernesto Cardenal Sergio Ramírez y ahí vivía Claribel en qué país del mundo tenés a tanta gente en el mismo barrio y que todos se han ganado todos esos premios importantes el barrio Los Poetas el barrio Los Poetas Muchas gracias por estar con nosotros yo con David Gracias a vos Carlos Gracias por ver este video Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial ¡Gracias!